Mami Hoy, igual que ayer, estoy aquí frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero por ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que cambie por ti, comentarás que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien que significas en mí Corazón, ven a mí, que me desespero por ti Dicen que porque te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, que importa Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no lo arropas, es embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no lo arropas, es embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Soy feliz, no lo arropas, es embrujo, mujer Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero por ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Dicen que porque te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, que importa Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no lo arropas, es embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no lo arropas, es embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!